Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 1 Vamos a pasarnos ambas campañas, la de Chris y la de Jill, que se parecen mucho Pero aún así creo que me las quiero pasar las dos por las pequeñas diferencias que pueda haber Así pues, vamos allá, hemos terminado Devil Within y vamos a empezar con esta maravillosidad De los videojuegos Que es la versión remasterizada, a ver, pantalla ancha, controles, no sé la diferencia entre nuevo y original Si voy a ponerme los nuevos Y futuros, sí, no sé la diferencia Como si queréis crecer este juego, como escalar una montaña, pero que requiere un gran esfuerzo Como una ecuación por el campo, buen ejercicio, pero que no canse demasiado, jugando un paseo el domingo y ya para dejar de... Vamos a poner el normal, supongo que eso cambiará la vida o la cantidad de recursos ¿En serio? ¿Me puedo cambiar de traje? Y Jill también Ah, pero este es feísimo, este es el de la BSA Creo que con Chris me lo pasaré con el de la BSA, pero con Jill me va a quedar el de... El normal, el racoon Pues vamos allá, campaña de Jill Vamos allá Resident Evil Primera campaña de Jill y luego la de Chris Que va a ser lo mismo, pero... Bueno 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 Esto, para los que no sepan Esto... Esto ocurre justo, justo, justo después de... De Resident Evil 1 De cero, perdón Curre justo después de este de cero Bravo Team El helicóptero fue un derelict Al menos, no parece que se haya sincronizado aquí el audio y video, lo cual es maravilloso Y se convirtió en... Y se convirtió en... Un sueño Un sueño Don 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 El del pañuelo, el pañuelo siempre muero es el primero en morir No me acuerdo el nombre Spoiler Ese primero es morir. Pues a ver, si están todos los protagonistas y este colgado, pues ¿quién va a morir? ¿Kenneth? ¿Este es Kenneth? No sé. No me acuerdo. Al principio esto, cuando salió en el juego, esto daba bastante miedo, que digamos. Incluso en la versión de antigua esto era una animación. No, era un live action. Esto era grabado con personas. Era cutrísimo. Madre mía, qué cutre era aquello. Tenéis que buscarla, eh. El opening del Resident Evil original. Era hostiamente cutre. Eran personas grabadas. Corre, corre. ¡Oh, no! Se escapa el helicóptero. Tranquilo, Chris. Vas a recibir cosas peores a lo largo de toda tu vida. Pues eso. El equipo bravo, que es el de Resident Evil 0, con Rebecca Chambers a bordo. Eh... Choca contra... Se estampa. Me mola porque ibas literalmente... Esto me pareció siempre absurdísimo. Ibas literalmente cogido de la mano de Chris. ¿Qué ha pasado? Ibas literalmente de su... Literalmente de su mano. ¿Qué ha pasado? Pero tenemos que encontrar... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Chris... No. ¡Corre! Bueno, he mirado... He mirado un poquito los controles. De momento creo que me puedo hacer a la idea. Todo lo que son... Tiempos que hay que cumplir de pasarse el juego en tantas horas y tal. Pero, olvidaos. Tardaré diez episodios seguramente de una hora cada uno o más. Como el otro juego. Tardé quince o dieciséis horas. Soy muy lento para estas cosas. Pero porque me da igual que quiero disfrutarlo. No quiero ir corriendo al speedrun. No me lo sé. Un amigo diciendo... ¿El Resident Evil 0 en tantas horas? Madre mía, qué malo eres. ¡Eh! Una Ribbon. Ink Ribbon. Venga. El Resident Evil 0 en tantas horas. No, no, no. O sea, no. Tengo que ir a lavar a los caballeros luchando. Uno de ellos apuñan el pecho a su desario que no hunde la espada en la cabeza de este. Vaya. Es verdad, esto eran las horas, ¿no? Si, la hora que marcaba Es urgente ¿Qué es eso? Blood A Chris le salvaremos Intentaremos hacer el final bueno El final de salvarlos a todos No me acuerdo exactamente Qué hay que hacer para cada cosa Pero... ¿A Chris? Bueno, es que no lo sé Es que el remaster nunca me lo he pasado, por cierto O sea, me he pasado la... Bueno, ahí Uh, scary Me he pasado la versión de DS Y el remaster, la versión de Wii Eh, jugué un poquito Pero no me lo he pasado Jugué muy poquito ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Es un monstruo! Tres tiros de una Magnum Eso no se lo cree nadie Luego ya cuando tengamos la Magnum nosotros Es una bala a un muerto De verdad De verdad Es reconocer al cadáver Vale Eh... Sí Vamos a hacer un poco Como pinta la historia Aquí hay una máquina, ¿no? Escribirse Eso es absurdi... Bueno Me callo Sí Era para meter miedo en aquel momento Pero no Ya que lo sé El reloj No se puede levantar así Esta tiene como más salas, ¿no? Y más sitios Uf, qué miedo Esta parte también era como muy tonta En plan Ayúdame a buscarle Pero no te salgas del comedor Y das una vuelta Un poco para ver el comedor Para tener un poquito de miedo Para ver las puertas Que están cerradas y tal Y ya Ya está En teoría vuelves Y ya se activa, ¿no? No, todavía no Pues voy a subir primero Una puerta cerrada Me he movido dos metros, Barry Me cago en Dios No, amigo Bueno, ya que dijeras No Y dices No No quiero ir sola Una llave A la gantúa, es verdad Bien Que el otro no lo tiene Chris no lo tiene Escucha Si algo suceda Vamos a reunirnos en esta sala ¿Tieneslo? Ok Como tú digas Uh, que bien Me lo voy a pasar Con esto En otro juego Aquí estaban las La llave del casco, ¿no? Sí Esto cambia un poco O sea, no son las mismas Laves Ni las mismas cosas En absoluto Pero Tío, ¿cómo se dispara? Así se apunta Y dispara con Este Vale ¿Cómo recargo? No hay ninguno para recargar rápido Oh, no Espera, no Este no es ¿Cómo abro el menú? Vale, por ahí Ah, si es que no tengo para recargar Aquí había un zombi Puede ser Oh, puñal ¿Cómo usar objetos de defensa? Ciertos objetos como puñales Te permiten escapar De la braza de tu enemigo Aunque no puede Estar tan fácilmente Solo te agarra por la espalda Para equipar un objeto de defensa Dijerte a pantalla de estado Y escoger el menú Objeto de defensa Seleccionando Oye, cuando mando Llevar Seleccionando Objeto de defensa Vale ¿Cómo? Ah, mira Ah Puedo llevarlo Entonces Es un Ah, que si me agarran Se usa automáticamente Ah, fuck Me acordaba Esto lo había visto en un vídeo Saltísimo Me cago en la hostia Ay, me he olvidado Cómo disparar Y ahora le clavas el puñal, ¿no? Quítate No, espera, espera, espera No, no, no Nani No me puedo pisar Es que se va a levantar Este se levanta ahora Oh, lo no he bloqueado El primero es especial Bien ¿Cómo agarro esta mierda? Sin levantarme Me cago en la leche No, es que si le das al botón Te agarras No, vale Solo moviéndote Le empujas Es que quiero Oh, Dios Uy, qué malo voy a pasar Ahora Vale Vale Perfecto Aquí en el original había el mapa Sí, el mapa Maravilloso Mansión 1F Hay otra fotografía Que anda para Le da la sensación De que podían Formar parte En cualquier momento ¿Qué? Ah, que podían Tomar parte Tomar forma En cualquier momento ¿What? Se ha dado un tratado Antiguo Quizás esta persona Tiene algo que ver Con la mansión Metieron como mucho Lore en estas cosas, ¿no? Bueno, a ver si hay algo más Por aquí No creo Creo que solo había esto, ¿no? Solo pinturas De hecho la daga Es para que mates A tu propio zombie aquí El anterior no cuenta Porque te lo saltas Y ya está Aunque hay mucha gente Que no lo... ¿En serio? ¿Qué me comentas? ¿No se puede ver aquí? ¿En serio? Hostia ¿Todavía se ha seguido por aquí? ¿Qué me cuentas? Me he quedado flipando ¿Y ahora qué? ¿Cómo abro el mapa? Vale ¿Qué? ¿Qué? Ah, por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? ¿Dónde estoy? ¿Dónde es este sitio? Madre mía Dad texturas Vaya Cerrada Lapias antiguas No tienen nada instinto Hay un ángel grabado en la piedra Tiene una mueca Con forma de punta de flecha Vaya Pues necesito una punta de flecha Eh Pues hay algo más Sí Oh Recarga para escopeta Bien No tengo escopeta Aquí se te quedaba sin hueco en el inmen... Aquí, vale Aquí no puedes dejar las cosas en el suelo Como en el anterior Resident Evil Que me pareció En realidad una buena decisión Aquí Las cosas Si tienes el inventario lleno Cofre Tienes que ir a un cofre Y dejarlo todo Luego no me acuerdo Si todos los cofres Estaban interconectados Entre ellos O no Eso no me acuerdo Vale Pues solo nos queda Para ver La parte de arriba No hemos visto nada arriba En realidad Desde luego No me acuerdo Que esto fuera así Desde luego Yo creo que se seguía Yo creo que se seguía Por la derecha Estoy flipando esto Aquí hay zombies ¿No? Uy, calla ¡Sí! ¡Cásate, boludo! ¡Joder! ¡Qué tonto eres! No lo ha matado Desde luego ¡Ay! ¡Ay, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me coge! ¡Uh! Quita Cerrada Espada Necesito la llave Espada ya, eh Cerrada por dentro Ok Nos vamos ¡Ey! ¡Una daga! ¡Un puñal! ¡Un mini puñal! Vale Por aquí no hay nada más Bueno, tenemos la gema esa Azul Que esa se usaba en el León Creo Cerrada por dentro Bueno Vamos a ir Quitando opciones Tampoco tengo balas, eh Ningún Ni un solo cartuchito Estoy convencidísimo Que en este juego Se seguía por donde No me he dejado Cerrada Armadura Hay a cuatro, ¿no? Casco, armadura, espada y escudo Cerrada Espada Necesitamos la llave Espada ya Pero ya de allá Vale, por aquí hemos visto Que nada A ver, por aquí abajo Me queda por aquí abajo Porque si no tengo que seguir Por el comedor Y es absurdo ¿No? Que te diga Yo voy por el comedor Tú ve por ahí Vas por ahí Bien Pues no voy a ir por aquí Me pregunto Que al otro lado De verdad Gil ¿De verdad te has preguntado eso? He visto como dos emblemas Para ingresar ¿De verdad te has preguntado eso? Porque a mí me ha dado De pronto Un igual Un momento ¿No? Uy Pensaba que podría romper el jarrón Porque a mí de pronto Me ha dado Un igual Eh, no Pero solo me queda ir por Buena coña Solo me queda ir por el comedor A volver donde el zombie Y dice Parry Escucha Cuando me has mandado A ir por ahí Pues no No se puede Eh, tenemos la gema Pero ¿Para qué la voy a coger? Si es que Si la cojo Luego no puedo Soltarla Y aquí hay un emblema ¿No? Míralo Este es de madera Pero No sirve de momento Hasta que no tengamos el otro Esto hay que Buscar un sitio Y tal Para Y esto no puedo cambiar el reloj La mansión Spencer Que tiene sentido Porque es tan críptica Aunque luego creo que leí por ahí Que en realidad los O sea Todos los que trabajaban aquí Todos los de Umbrella Llevaban como un montonazo De tarjetas, llaves y tal Oh, la grabación Tienen como un montón De tarjeta, llave En plan para Para ir de un lado para otro Sin necesidad de nada Llave maestra y tal Y emblemas Y otras cosas Pues si Pues si que Será por aquí Si Es como Es una zona nueva Ay Dios Ay madre ¡Ey! Cartuchitos Cartuchitos De los ricos No trevantes Parece muy de repente Que ya me está pasando Esta maldita mansión No lo sé Gil No sé Que podría pasar Es más grande Que la planta Que yo Colega De momento No me han quitado vida Eh Nada Pues Para arriba La jaula de cuervos No tiene nada En serio Es una jaula enorme Dentro de un cuervo muerto Vaya El cuervo es la llave Desde luego El lavado de cara Que hicimos este juego Fue Espectacular Pues tengo ganas De No sé si Bueno Esto lo estoy grabando Mucho antes Entonces Todavía no sé si hay un Dos Anunciado o no En teoría sí Aguardo un momento Aguarda Ahí está La yerbaza Sí Te he visto En el espejo Ah Que te veo Es que te estoy viendo Uy Uy Déjame en paz ¿Qué es esto? Nani No Esto lo he visto No Necesito algo Primero Antes de hacer esto No 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 Esto lo he visto Por ahí Que si me muero Que no he guardado Que si me muero Me muero De verdad Necesito algo primero Una llave o algo Que no Que no Que no Que no Que esto lo he visto Que esto lo he visto Necesito una llave primero Que si vas por ahí Te mueres Que no Que no Que no Que no Que esto lo había visto Es que no me quiero morir Que no tengo que repetir todo Que no he guardado Este señor gordo Cerrada por dentro Cerrada por dentro Vale Si no me toque usted La moral Eh Una flecha Ojo Como es amigo Objeto Si hay objeto Vaya Como te dicen Que a lo mejor A esto le puedes quitar La punta Ya estoy lleno Vamos a intentar Dejar la La flecha esa Ahora cuando pueda Cerrada por dentro La has abierto Perfecto Oh Mira donde estamos Ok Pues vamonos Vamos a colocar La flecha Seguimos viendo Todavía Creo que por la parte No Si Si que lo hemos visto Todo ya Bueno no Todavía no lo hemos visto Hay zonas En las que no hemos estado Aún Vale Tenemos de momento Mucha hierba Lo cual siempre 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 Es de gustar Me voy a equivocar De botones Muchas veces Vale A ver Examear Oh Parece que la punta Puede separarse Y ya tengo la punta De flecha Esta es la periodotita La esmeralda De los pobres Es verdad Que brillaba una esmeralda Y te lo daban En plan Oh Una esmeralda Y tal Madre mía Que os han más bonito Una esmeralda De la periodotita De menos valor Desde luego Vaya No se me ocurre Que podría colocar Bien El primer pute Pues como no está aquí La llave espada Me va a acabar en la hostia Vaya Es una satepeda Con agujeros En lugar de ojos Satepeda Con agujeros En ojos Naiz y boca No puedo abrir No puedo leer esa Agujero en la boca Ah muy bien El libro Encaja perfectamente En la muesca Coger libro La maldición Venga Se va a abrir El desagrofao Bueno Creo que se abrirá Cuando coloquemos Las 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 máscaras Si es que son máscaras Venga A ver La llave espada Míralo Va a estar aquí ¿Verdad? Libro de la maldición A verlo chica Oh Míralo La llave espada Ah Lo puedo leer Libro de la maldición Las cuatro máscaras La primera no dice Vileza La segunda no huele La inmundicia La tercera no ve la malicia Ni la cuarta Ni dice Ni huele Ni ve las perfidias Cuatro Las cuatro Estén en su lugar La depravación Se extenderá Vale Hay que colocar las cuatro Entonces se cae el ataúd Y No sé No sé qué esperas conseguir Cuando se caiga el ataúd Pero bueno ¿Qué llave es? La llave espada La mano llave Es la llave espada Pues ok Ahora podemos continuar Por donde es Por el lugar Normal Esto si te lo conoces Lo haces rapidísimo Ya digo Este juego Tanto este como Todo lo de Resident Evil En general Si te los conoces Vas de un rápido El primero Que no me pasé En dos horas En plan Este mismo Cuando jugué en la DS Ya me lo había pasado Un montón de veces Lo pasé en plan En dos horas Ahí Y aún así es mucho No he sido con dos horas Te daban el Lanzacohetes Me suena que sí Pero no sé Vale Tienes un nuevo artículo En tu inventario Vaya Un cromo ¿No? Muy útil Gracias Vale Y se queda el zombie Ahí Ah vale Si Porque se levantaban Y se volvían los crimson Si estos zombies Se volvían crimson Es que la cabeza Se les pone en roja Y son Absurdamente chungos Así que hay Ay, ay, ay El perro Que aquí hay perros No amigo ¿No se puede empujar esto? Este es el que se puede empujar ¿No? Esta Ah no Es un cargador ¿Quién lo puso aquí? Nunca lo sabremos Pero bueno Cuantas más balas Mejor Venga En este En este En este juego Seguía lo de Lo de Lo de Lo de Es decir Lo de Lo de Lo de coger la No me saldrá Es el escopete Que te libere Barry O no Porque con Chris No te libera Barry Con Chris te mueres Con Chris te comes Una pedazo de mierda Oh Fertilizante químico Un montón de plantas ¿Me puedo llevar el fertilizante? No me puedo llevar el fertilizante Vale Vamos a tardar poco En dejar el cuchillo Porque es un Hueco en inventario Que ocupa Sin nada Vamos a tardar poco En dejar el cuchillo Aquí como no puedes dejar mierda En el suelo Vale Pero tiene que haber Dentro de poco Ya una Esta para Para guardar cosas Creo que el grifo Funciona Bueno Muy bien Ah la bañera Está llena de agua sucia Quita el tapón Venga Que puede salir mal De esto Oh dios mio Ay que asco Está como muy definido Ay el ventilador Que susto Pensaba que era otro ¿Sabías que el baño Estaba aquí? Parece que no se le ha dado Mucho uso Hombre se lo has dado tú Chica Eh un puñal Que guay No hay incendio dientes ahí Lavate los dientes Con eso de ahí Echate un lavadito ahí A ver como vamos Eh aquí está La La escopeta Pero no puedo llevarla El problema es que no puedo llevarla Ahora mismo Y que dentro Aquí hay como Tres tíos ¿No? Aquí hay como Tres zombies A ver Los puedo fundir a tiros Pero Parece que esto es para guardar Voy a guardar aquí Dejar el puñal y tal Los coso a tiros Es falta Entonces ya puedo llevar la escopeta Que aquí si mal no recuerdo La escopeta también ocupaba Solo un hueco Del inventario No es como en el segundo En el residente del cero Ocupaba dos La escopeta y estas cosas Ocupaban dos huecos Aquí creo que todo ocupa un hueco Vale Vale Aquí hay una escala ya para arriba Luego se puede continuar Y aquí en teoría Está el ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué asco das! ¡Qué mala fe! Esto se ha puesto Muy mala fe Y aquí está El primer Guarda cosas Vale A ver Vale Primero balas Perfecto Después Oh Ah, tenemos Ah, qué guay Vale Espera Quería Vale Aquí colocamos Esto Me han regalado como Tres cintas Y un spray Vale Esto se va a quedar aquí Para siempre Ese nos va a volver a mover de ahí Vale Tenemos ya la espada Esto Las balas Esto Vale Debería guardar De momento Pero no De momento No vamos a guardar Recibiente combustible Esto es lo que se llama De keroseno ¿No? A ver Lo que pone ¡Ay! Instrucción para estimación de cadáveres Aunque nuevos datos Respecto a esos seres Tenemos datos Aunque parezcan bien muertos Podemos evitar Podemos evitar Que vuelvan a activarse Y ver los procedimientos Por ejemplo Se conocen dos Uno Incineración Dos Destrucción de la cabeza Y cuando se descubran Nuevos métodos Se necesitan respecto Mientras tanto Para aquellos que ustedes Con apego a la vida Hemos dejado combustible En la primera planta De la mansión Tomen todo lo que necesiten Encontrar a su lado Necesito preparar el combustible Eso es esto ¿No? Sí Aunque da mucho keroseno Relleno de los recipientes Sí Entonces Ahora llegas a un zombie Que está aquí en el suelo Y le echas keroseno Porque si no Más adelante se levanta Y es mucho Me cago en la ¿Puedo hacerme ahora? No No Oye Basta Ay Ay que me matan Ay que está vivo aún Amigo basta Ah que no tengo mechero siquiera Ay mi madre Arriba hay mucha gente Ay no Basta Pero todavía gente Basta Que ganas tengo de poder usar la escopeta Ah Me voy a comer esto Vale Ah Después voy a coger la hierba que me queda Ah no me queda ninguna hierba Ah Vale Vale Pero No Entonces no tengo A un mechero No puedo encender nada Debería guardar Ya para Asegurarme al menos una Voy a guardar Ahora guardo Sé que estás aquí Que injusto eres colega Que es inmortal o que Este es inmortal colega Entonces cuantas balas he echado ya No te levantes eh Hay sangre en el suelo Eso significa nada levantarse Me cago en la mente Paso 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 ¿Qué dices? Que el pomo está a punto de caer ¿Se rompe esto? Si abro muchas veces se rompe No No quería hacer esto A lo mejor si entras muchas veces por aquí se rompe esto A lo mejor se rompe en una de estas Dios no lo quiera Vale vamos a poner la escopeta ¿Tengo la vida? Si Adiós Que mal va a salir esto Hay como un montón de zombies Prejúsame Ese tío era inmortal Tú sabes La de bocajarro Que he metido Ese tío era inmortal Oyo tremendamente malo Con las balas Más o menos voy controlando una hora Para hacer El reloj Para hacer eso Una hora y pico Prefiero pasarme Que vaya Que sea más de una hora A ver como hacemos esto Ah no hay nadie ahora Originalmente aquí había un montón de gente Pues eso Originalmente aquí había un montón de peña Dámela Sí Y ahora viene la animación Tan famosa De El sándwich de Jill Que en teoría me voy a salvar En teoría Te salvas Bueno vamos Y si no pues Se acaba aquí el episodio Porque paso de jugar Otra vez esto de cero Oh no Oh Dios mío Mi mamá te dejan aquí Para que lo sufras Oh Dios mío Mi mamá te dejan aquí Para que lo sufras Oh Dios mío Gracias Si eres Chris te mueres Porque antes Chris era la difícil ¡Barry! ¡Pero! Jill ¿Estás ahí? ¿Barry? ¡Me salta de aquí! Muy bien Oh Dios Oh Dios mío Gracias Barry Lo ha dicho Es un gran meme Porque por allí no Porque por allí no hay nada Que comprobar Como comprenderás Como comprenderás Barry Los dos tenemos Las mismas puertas cerradas No es que por ser más guapo Tengas más cosas abiertas Eso no funciona así Lo siento Barry Vale Por ahí tenemos la zona Esta del jardín Vamos a ver el jardín Que está cerrado Pero Oh Dios Bueno vamos a ver De momento Seguir usando la pistola Mientras podamos Hasta que quede obsoleta Que te pides Es que no ha muerto Es lo peor Emblema de una armadura Vale Vaya Se ha levantado Pero hay que ir matando Hay que ir matando gente Si no se van a Se van a volver Como crimson Y eso es lo peor Oh 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 Hay un sitio de marca Por favor De ataúd maldito Ah Esto es lo que estará En la tumba Del Del tonto ese ¿No? Oh Dios No me toques No me toques Ah Le puedo clavar el cuchillo También a este Pues te moriste Coger el cuchillo Que lo tiene ahí clavao No se pueden usar Vale Voy a morir muchas veces Voy a guardarlo Ahora sí Además es por ahí O sea que Momento 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 Porque aquí había un tío En la boca ¿Cómo te has quedado? Emblema de familia Spencer Grabada en el pomo ¿Cómo sabes tú Que la familia Que haces el emblema de familia Spencer? ¿Cómo lo has sabido? I asked you a question How did you know it? Amigo He vuelto He vuelto Con refuerzos Hola ¿Vienes tú o tengo que ir yo? Hola Se acabó Hola Se acabó Tantas balas Que me has consumido Cabronazo Guarda Venga Ole 8 slots ¿Qué es esto? En el otro había 100 En Resident Evil 4 hay 100 creo En plan Os habéis pasado Vale Es como un Nos da igual la memoria Basta No hacen falta Tantos slots Aquí se queda 8 de momento Bueno No está mal Vámonos Seguimos con la pistola Hasta que se quede obsoleta Entonces ya pensaremos En ir dejándola por ahí En el momento nos faltan armas No hay un montón de armas por ahí Que no tenemos Bazuca Y esas cosas ¿Por dónde es? ¿Por dónde me interesa ir? En realidad por ningún lado En realidad no sé qué hago Y te vienen a mi casa Armadura No sé cuál era la llave Que te daban Al final En la segunda Llave de una mujer Siendo amenazada Hombre no sé qué decirte La llave que te daban Al final De La Zona de las hierbas Entonces tienes que volver A la mansión y tal Wow La zona de las hierbas Por no decir el jardín ¿Sabes? Mira Hierbas En el jardín En el jardín Hay de todo En nuestra playa En el jardín Ah Pero pues problema No voy a poder coger estas Hombre Podría Es un poco Es muy contraproducente Porque ahora estoy en cuidado Pero me voy a tomar esta Y cojo esta Y me la quedo Y me la quedo Y ahora Ahora bajaré A dejarla ¿Esto está cerrado? Eh Casco La llave casco Es una chimenea Muy bien Ah esto había que encenderlo Es verdad La chimenea se enciende Con el mecherito Es que no tenemos mechero aún Por lo tanto Tampoco podemos encender cadáveres Es la cosa Cerrada Otra vez Vale Vamos abajo A dejar las cosas Bueno Los zombies Los zombies Si los matas solo con pistola O con escopeta en la barriga O con cosas así Se quedan en el suelo Si vuelves más adelante Se vuelve un crimson O sea Un zombie rojo Mucho más poderoso Mucho más cosas Es muy chungo el crimson Vale ¿Qué pasa? Si Bueno Vamos a dejar de momento El keroseno Porque tampoco tenemos nada Para quemarlos Si los quemas Con el keroseno Que esto es limitado O sea Hay La mitad ¿Ves? Hay como tres usos Creo O sea Seis zombies Por cada bote de keroseno Si haces eso El zombie se quema Completamente Y ya no revive jamás Cosa que pasa Que Si lo matas Rompiéndole la cabeza Como he hecho En el caso de antes No necesitas Para eso hay como Distintas técnicas La escopeta O sea Esperar con la escopeta Estar a boca a jarro Y disparar Entonces es lo más Eficiente Creo que con la pistola También puedes Pero creo que es Probabilístico O sea Que no me voy a arriesgar A acercarme tanto A uno de estos Como para No impongo en la puerta Es verdad No me voy a A quedar tan cerca De uno de estos Como para que Pueda Dispararle a la cabeza Así que No va a ocurrir No mientras pueda Placa de madera Muy bien Muy útil Cosa Un zombie en el suelo Podrías perfectamente Pegarle un tiro A la cabeza O pegarle un pisotón O clavarle un cuchillo O Dios sabe que Pero el juego Es como es Balas Eh Un ajedrez La partida Parece haber terminado Deja que mate No sé Supongo que si la analizas Lo puedes ver Que a lo mejor sí Pero ¿Qué es esto? Oh Silbato para perros Oh Esto llamaba un perro Que tenía Nota arrugada Hoy el señor Spenser Me ha pedido que esconda algo Donde nadie puede encontrarlo Y se me ha ocurrido lo siguiente Si podía conseguir Que lo protege Que son uno de los animales Más peligrosos que tenemos aquí Como ese esqueroso perro Nadie puede acercarse Según creo El chucho se pasea Por el ala oeste De la segunda planta Y debería de hacer además Un silbato para perros Ahí es donde tú entras En la acción Supongo que es el único Que puede acercarse A ese maldito perro Sin que termine contigo Este hada Así que les he indicado Para poner este collar El objeto Que confío a su despensa Y está escondido dentro Es la única persona A la que puedo encargarse Por supuesto Si lo hacen Te da una recompensa ¿Te acuerdas Aquella cosita Que siempre has quedado tener? A lo menos en este vídeo Seguro que puedo conseguirla Entonces la vamos ganando Toll Jolleman O Joll Tolleman No lo sé ¿Qué más da? Y heros medicinales Un hecho comprobado Que existen muchas plantas Con prioridades medicinales Desde el tiempo Y en memoria Se han utilizado Para curarías y enfermedades Este libro Tenemos tomado como muestras Estas plantas Y es bueno Que tendrán montadas Arklays Y que escribiremos brevemente A continuación Cada uno tiene un color distinto La verde La roja Y la azul Que la azul es contra toxinas Aquí no hay ¡Oh! El mechero Ok Vamos a pararnos un momento Esto se puede abrir Y Vale Vamos a coger el mechero Y quemar este cadáver Por lo tanto Tendremos que dejar algo abajo Ah ya no hay cadáver Ah sí Sí que hay cadáver Hay que dejar algo abajo El silbato no Porque es lo que vamos a usar Justo ahora También hay que coger el queroseno Eso es un problema Vamos a dejar la tabla creo Vale Vale la tabla Y de momento Vamos a dejar las balas No es una buena idea Pero vamos a dejar las balas de escopeta Ojalá esto se pudiera saltar O algo No he cogido el queroseno ¿Verdad? No he cogido el queroseno Vamos primero a encender la chimenea No te levantes amigo No tengo claro Si los objetos estaban en todas las cajas Me suena que sí Me suena que O sea que tú ibas a cualquier caja Y en cualquier caja Estaban todos los objetos Que hubieras dejado Pero no sé si eso lo cambiaron Porque a lo mejor era muy absurdo Pero es que si no lo cambias Es como muy difícil No lo sé Yo creo que no eh Creo que cada caja Tiene todos tus objetos Vamos Estoy bastante segurito No al 100% Pero estoy bastante segurito De que cada caja Tiene todos los objetos Pues ahora habría que ir a por el queroseno Venir a este tío Quemarlo y tal Y ahora lo haremos De momento Vamos a encender la chimenea Que creo que eso tiene el mapa de arriba Sí Bueno el otro tenía el mapa Ya digo de lo que Sí porque arriba está el mapa puesto Esto de lo que me acuerdo más Es del Resident Evil Antiguo Y las pinceladas Está el mapa ¿no? Míralo Ah vale Necesito como un papel ¿no? Necesitaba como un papel o algo Para plasmarlo Porque no No tengo papel aquí Ni nada No Sigo sin tener el mapa Para mención La tabla de madera Puede ser Puede ser que la tabla Sirva para esto En plan Si es grabado Grabado de fuego En la tabla Voy a intentarlo Total no cuesta nada Total me voy a pasar En esta zona Un montón de veces Vamos a ir despacio Lo voy a hacer todo Todo lo que pueda No era la forma más eficiente Porque no soy nada eficiente Haciendo cosas Pero sí Y me he quitado la chaqueta Que hace como calorcito Uy Que calor Un momento Ya está Vale A la placa de madera Voy a dejar de momento esto Que me llevo el queroseno Quemamos al tipo este Y vemos Yo creo que la plancha Es para eso No es el mapa Que si me la quito ya encima A ver tú ¿Cómo lo hacía esto? Ah vale Con el queroseno Lo he desbloqueado Huele a churrasco Es como muy incómodo Llevar un mapa plasmado En un En una tabla de madera ¿No? Que el otro era un A ver No sé Puede ser que no sea esto Así que es Me cago en Napa de la mansión 2F Y lo coges Es la tabla Míralo Que guapo Si que es la tabla Tienes el mapa de la mansión 2F Ya no necesito la tabla Perfecto Ya me han quitado la tabla Que cosa más absurda En el otro Es que el mechero Lo consigas como muchísimo Más adelante O al menos La llave La llave Para entrar En esa habitación Vale Vamos a dejar El queroseno Bueno Es que debería llevármelo Al menos Rellenarlo Y Chris Creo que Solo tiene 4 slots O 6 Tiene 2 menos que Jill O sea Deben de ser 6 Chris solo tiene 6 No sé como lo vamos a hacer Con Chris Sufriendo Si rellena No sé cuántas veces Se puede hacer esto O sea en plan Lo de rellenar Se puede hacer como un par de veces Y tal Pero Debería guardar Porque he hecho mucho Siempre que hagas mucho Guarda y ya está Que cintas luego sobran Cintas tengo un montonazo Como sobran las cintas Por todos lados Tengo 8 ¿Sabes? Que yo soy muy de guardar Que a mí me gusta guardar La partida Que a mí me gusta guardar Hombre Bueno Tengo unas ganas Del Resident Evil 2 Para cuando salga Ya digo No me acuerdo O sea No me acuerdo No voy a mentir Esto lo estoy grabando Antes del E3 Si quiera O sea que No sé yo Si en el E3 Van a anunciar El 2 remaster No lo sé Pero si lo hacen Madre mía Lo quiero Vamos a imaginar que sí Vamos a fingir que sí Oh Dios mío 2 remaster Lo quiero Lo quiero En mi lore interno Ya ha salido El Dark Souls El Dark Souls El Dark Souls 2 remaster Otra vez Ay no Nadie quiere jugar a ese juego Todo el mundo se lo salta El Resident Evil 2 remaster El Dark Souls 2 remaster Puto asco A ver yo que sé No está mal El Dark Souls 2 A mí me gusta Armadura No puedo esperar No sabéis la satisfacción Que me da El momento en Esta llave no te sirve De nada más Quieres tirarla Y tú Gracias El momento en que te dicen Esta llave no sirve Para nada más Es un gustazo El que faltaba Me cago en Dios Barry por favor Chill ¿Tienes buenas noticias? Aparte de que estoy still alive En esta casa maldita No 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 me interesa Lo que me vas a dar Gracias ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo le dices a Barry Que llevas el inventario? Oh no te preocupes Me gusta el sistema que tenemos aquí Sí Es que esa cosa es como muy fuerte Gracias Voy a hacerlo Nos vemos luego Chao Chao Es que es como muy fuerte esa cosa Barry Te pasa Se te va la perola Ok Eres buen tipo Barry Vale A ver En el ala oeste Está lo de los perros O eso nos ha dicho el señor O sea que imagino que será allí Vale Por aquí no podemos ir de momento a nada más Y esto estaba también cerrado Creo Así que hay que hacerlo de los perros Sí Y para eso Hay que ir al ala oeste Que es Por acá Vamos allá En este tiempo Hay quien decía que en este juego Te pasas como Si te lo pasas en lo normal Diez horas y tal Te pasas una hora veniendo puertas O más No Vale Pero aquí no se podía ¿No? ¡Ah, sí! Es la llave de la espada Vale No sé si es por aquí O por el otro lado Me da igual Ponían el ala oeste En la parte de arriba Necesitamos una zona Es una zona así como de De bosquecito La azúa Adentro Eh, aquí es Míralo Ven para capicho ¡Bum! ¡Ay, Dios! Todavía me quedan de esas Venga, adiós Uy No puedo llevar objetos ¿Qué es lo que he usado? El silbato El silbato ya no sirve Pero ya no quiero esto Hay que hierbas también y todo Ah, solo por unas Ah, vale En serio puedo yo Es como instantáneo Espera Ah, ya está Insta kill Bien, bien, perfecto Vale Problema de esto Una bruja Problema Problema de esto Necesito volver a la Espera Me suena que había una Caja por aquí No, si no puedo llevarlo Ya lo sé En serio el silbato El silbato Tendrías que anularlo, ¿no? Oh, sí, por favor Gracias No, espérate Ahora tengo que volver A por la cosa Porque no has hecho eso Instantáneamente Me he curado Porque la Por cierto Ya no me quedan Objetos de defensa Se gastan muy rápido Collar Venga, vamos a ver Ese collar Botón Moneda Moneda Escondida En todo el collar Moneda No tiene nada raro Hombre No sé lo que decirte ¡Eh! Llave Esa es la llave Llave falsa Ah, vale Ya lo tengo Ya sé dónde Hay que poner esto Ya sé dónde Hay que ponerlo 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 ¿Qué hay aquí? Aquí estaba lo otro Y Abrimos Maravilloso Volvemos a la mansión Eh ¿Volvemos a colocar la llave Y así me llevo la llave de armadura? ¿O seguimos investigando? No lo sé No lo sé Es que no tengo Inventario ahora mismo Ah, si es por aquí Ah, si es por otro lado Pues lo vamos a hacer Y me llevo ya la llave de armadura Y ya la tengo Pi Popi 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 Hay algo aquí Nada Nada Si quieres espacio Para luchar contra el perro Mola porque Este perro lo matas Pero los de fuera no Entonces Nada, da igual Lo ha dicho Seguro que todo jugador Resident Evil ha dicho esto Ahora que ya eres fuerte Como para matar perros ¿Por qué no te armas con la escopeta? Sale fuera ¿Eh? Y te matas a los que haya Que tampoco habrá tantos ¿Eh? Idiota Aquí hay alguien Te vi Uy, te atravesa la cabeza Oh, 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 oh Un momento Creo que se podía matar varios a la vez Sube, sube, sube Vaya Oh, oh, oh Ah, no ¿Porque sigue vivo o qué? Sigue vivo Te debería dejar Vale Ay Se levantó Me cago en la leche Se debería dejar Hasta luego Ya me he quedado sin Quiero si Está cerrada El casco Abierta Perfecto Ah, mira Por aquí es la La llave armadura Vamos a hacerla ya Un momento ¿Veis ese zombie? Que hay a mi lado Este ¿Lo veis? Este aquí Míralo Estu Oye Caballero Un momento Ahora Venga, a ver Ven Esto es contraproducente Voy a gastar muchas balas No te puedo matar Ah, vale Ahora Hay que venir por What? Ah, he ido por otro lado Muy bien A ver No es aquí, ¿verdad? ¿Dónde pollas es? Lo de Lo de Dios no Es un crimson Ese es un crimson Aquí era Bueno, habéis oído el ruido Que hace ese señor Pues el señor es absolutamente Malo ahora Vale Que sí Que sí Ah No me lo creo No puedo llevarla Porque soy imbécil Y llevo siempre El inventario lleno Que asco Ni siquiera es por aquí Oh, Dios mío Que asco Que no puedo dejar Cosas en el suelo Ehm ¿Sabes lo que pasa? Si intento llevar al crimson ¿No? Matar al crimson Que voy a morir muy fuerte Y hace mucho que no guardo Lo cual es un verdadero problema Ehm Señor usted Me vas a matar No me mates Por favor No me mates Por favor No quiero morir ¿Dónde estás? No me la das Con queso, colega Sé que estás aquí No Dios ¿Cómo eres tan guarro? Oh Dios no ¿Dónde estoy? Aquí hay cuervos Ay, 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 ay Espera Estoy sudando mucho un momento A ver No quiero morir Vale No quiero morir Hay un baúl en la otra sala Podemos llegar hasta allá Está absurdamente lejos Pero hay que ir para allá Uy Ah, está muy lejos, tío Eh, un momento ¿Esto es un diario o algo? No A ver Estamos bien de vida Pero Pero he dejado todas las balas De la escopeta y tal Y no tengo ya huecos En el inventario Es un verdadero piasco esto Y aún no me quedan aquí cosas y tal ¿Qué pasa? A ver Hay que ir ahora por la llave arma Eso seguro Ya como todavía la llave espada No la hemos gastado del todo y tal Pero Para eso hay que dejar las cosas Hay que hacer el camino entero Bueno No hace falta Voy por arriba A ver El camino es igual de largo Creo por los dos lados Pero yo que sé Pues no es Y lo he quemado todo O sea que crimson sabrá Seguro Crimson Heads Yo digo crimson Para arreviar El peor invento Del remaster De Resident Evil No estaban originalmente Creo No suena nada Sí, sí Voy a dejar de Bueno, armadura La podemos coger La podemos tener ya en realidad Si no fuera tan malo Gestionando inventario Podríamos tener ya Un montón de cosas Pero soy horrible Gestionando mi inventario Es decir Necesitas un montón de cosas En realidad Para ir por la mansión Porque entre la pistola Las balas La escopeta Y el otro El mechero Y el otro Ya está Ya lo tienes todo Todo no lo puedes llevar Así que yo diría Incluso de solo Recargar la escopeta Para empezar Fuera Para empezar Después Vamos a rellenar A rellenar esto ¿Cuánto queda? No queda una sola gota Que lo sé No Fuck Entonces Vamos a combinar Esto con esto Y esta bala No la vamos a llevar Tampoco que no Me pones una bala No Ahí Voy a guardar Eso desde luego Hemos hecho mucho Tres veces Tres veces he guardado ya No No, 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 no Otra vez no Ahora Si voy así No tengo para curarme tampoco Sigo sin poder curarme Nada Pero bueno Yo que sé Tendría que empezar a huir más de los zombies De momento he matado muchos Tengo que Me está acabando la munición Tengo que intentar huir más de ellos Pues es que el control este No te permite huir mucho muy fuerte Huyes lo justo Bueno A ver Llave de la espada De la armadura Perdón Necesitamos llave de la armadura Y gastar las últimas puertas que necesiten la espada Y así me la quito ya encima Estoy pensando Creo que en otro sitio Al que podemos ir Que no hemos ido A ver Estoy pensando Llave de la espada Claro Es que ahí hay un crimson head Claro Es que ahora hay un cuarto crimson head ¿Qué hacemos con eso? Si no hay dos Porque el gordo No lo he quemado Tú no me cuentes tus rollos Tú estás aquí muy bien A ti nadie te molesta Claro Es que ahora hay un crimson head Y yo voy sin vida Bueno Si me matan Ya está Igual estaba aquí Pero Podría ir por abajo Y los evito ¿No? Si voy por abajo Por ese evito Total ¿Solo tengo que bajar? Si, si, si Por abajo que vamos Los evito Completamente Esta sala no le hace falta volver De momento Los evito Vamos La sala donde está la llave de la armadura Está al lado De donde están los tíos Dos tíos estos Si los evito Cosa Si los evito ya Oficialmente Va a haber Dos crimson heads ahí metidos Y eso voy a requerir Que tenga el bazooka Para entrar otra vez Porque si me aguanta Más de un tiro de bazooka El zombie ese Ya ves que me Me cago en la leche Estoy pensando En otro sitio Al que creo que podemos ir Ahora O al menos Cuando tengamos la armadura Y también nos quitamos Una cosa encima Que es usando El emblema este Que hay aquí No el reloj El emblema que hay aquí De hecho Lo estoy pensando Creo que es A ver Un momento Espera por dentro Hola Hola Perdón Disculpe mi Hasta luego Armadura Vale Ahí es donde hay que abrir El sensor está roto Desde luego Oh Dios mío ¿En serio? ¿Qué hay aquí? ¿En serio? Sí Gracias Gracias Oh Dios Gracias Tomar por el culo Una llave menos Maravilla Pues gracias Oh Dios Me suena Esto Esto Ibas aquí Mucho más adelante ¿Eh? Un puño de especias Que nunca había visto En el juego original Aquí venías Mucho más adelante Gracias Muchísimo Ah no No hay suministro eléctrico Bueno aquí te dejan venir Pero no hay nada ¿No? A lo mejor hay algo En los armarios O algo A ver ¿Nada? No Platos de gusanos Nada Solo balas Aquí solo había balas Bueno yo que sé No nos hemos quitado La llave espada Con eso ya me parece maravilloso Ah Dios Es verdad Sí de este me acuerdo Absurdísimo esto también Muy un poco innecesario Porque no es un enemigo nuevo Ni nada Simplemente es que ahora Hay un zombie Y ya está Y te caes Porque se ve que no has visto Ninguno hasta ahora No desde luego Si vienes aquí El primer Si vienes aquí El primer sitio Que puede ser ¿Sabes? Que vienes aquí El primer sitio Desoyendo a Barry Si vienes aquí El primer sitio Otra vez Yo no Yo no cejo En mi Empeño Es que tiene que estar Completamente inmóvil Vale Si se está moviendo Un pixelito Todavía no Ahora Hasta luego Ya no me queda Que lo sé No casi Me queda uno Y no hay donde rellenarlo De momento Luego ya rellenar Conseguiremos para rellenar Pero De momento Lo peor es que creo que No todos los No todos los zombies resucitan Es como en Devil Weezy Entonces si los quemas todos Devil Weezy se copió de aquí Vaya Si los quemas todos Te comes una mierda Porque no Porque hay muchos Que son inútiles De quemar Pero no puedes saberlo Claro Esto está armado No Por dentro además Vale Y todo esto Para la llave armadura Ya vamos a llevar Una hora y cuarto Y tal Vamos a seguir un ratito Y ya lo dejamos No me comentéis Vuestras mierdas No me interesan Cuervos Aquí hay un Crimson Por cierto Pero hay que ir recto Conforme entre recto Y no me interesa A nadie más Ahora tengo la llave Y no quiero ir Por esta zona Porque está el Crimson Por aquí Y no quiero gastar balas En él Tengo huecos ¿Verdad? Sí Vamos además Madre mía ¿Qué es esto? Oh Dios mío ¡Cógela! Perfecto Y ahora hay que usar La llave falsa Para no morir Para no morir aplastado Oh Dios mío Oh que viene Chiqui Es gracioso Y esto era muy necesario Que esto estuviera En el collar del perro Y tal O sea Yare 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 Así Ok Vale Pues a esa Había ya como La llave casco Y tal Así que tenemos La llave armadura Armadura Llave de la armadura Perfecto Pues hay como Un montón de zonas Nuevas que se nos han Abierto Así que hay que seguir Investigando Así que creo que Vamos a volver Al inicio de la mansión A la planta principal Y partimos de ahí Si que hay un crimson Aquí No voy a Entrar por aquí Mientras pueda evitarlo Ah ya sé Donde puedo ir Que es seguro Que hay que hacer Una cosa ahí Con la llave armadura Y creo que no requiere Nada De armas Ni nada Ay Dios Basta Pues al juego de Wii De esto Me pareció tan A ver Yo era un poco Crío en aquel momento Era un poco Como tan raro Que no Jugué Nada Se jugué muy poquito Creo que llegué hasta No me acuerdo Creo que llegué hasta Lo del perro Y dije Adiós Sí Vale Ahora tenemos el emblema El emblema Creo que hay que colocarlo aquí Y entonces Activa Entonces Nos dan uno amarillo No sé Algo Me suena algo así Del otro Que el piano El piano está aquí Estaba aquí De eso estoy seguro El piano estaba aquí Que Chris no puede tocarlo Tiene que tocar Rebeca Pero Jill sí que puede Jill sí que se va a tocar el piano Porque en este mundo parece que las chicas Bueno pero Rebeca tiene que aprender El que toca bien el piano En el otro juego Es Billy No debería haber cogido Las cintas Porque ahora No voy a poder coger la partitura Claro de luna No lo he pensado Y si no puedo coger la partitura No puedo tocar el piano Por lo tanto Hemos cometido un error Hay que ir a quemar un cadáver No o sea no Hay que dejar algo Eh Buah pues que puto asco Que es lo más cercano que hay Para dejar Para no tener que ir otra vez Hasta el baúl A dejar la Hay que volver al baúl Oh It seems there's no There's no other way Bajar por aquí Si porque aquí creo que hay otra sala De Buah Por aquí O sea Por Oh fuck Vale Para evitar al crimson Hay que ir por la parte alta De la mansión Evitar el crimson Todo es evitar esa zona Eh Me cago en la hostia Y todo esto Para dejar Dos tintas Vamos a terminar aquí Para dejar dos tintas de tinta Para poder coger la partitura Para poder Oh dios Y ni siquiera tengo claro Que en esa sala Vaya a poder dejar las cosas Lo he supuesto Lo he supuesto Ostras Luego estaba el del veneno Que tenías como tiempo Para conseguir el antídoto Tenías que cruzar la mansión Y estaba llena de hunters Me cago en dios Para esa zona Que luego Creo que si lo revivías No te daba una cosa Y ya está O sea Tenías que ir a Le había picado la serpiente Entonces tienes como Unos minutos Para ir hasta la otra punta De la mansión Deja Dar Coger el antídoto Dárselo Un momento Vale Por aquí Tienes que coger el antídoto Dárselo Y entonces Entonces te daba una cosa Pero creo que ni siquiera Hay perros ¿Verdad? ¿Se va a romper eso? Que miedo Oh dios Hola No eres de mi incumbencia Ahora mismo Bien A ti te quemo Va a bajar Mejor me quito Ay Creo que esta es una zona de guardado Estoy bastante seguro Bajo las escaleras En las aracenas Siempre es una zona de guardado Si Con caja Y la caja lo comparte todo La caja lo comparte todo Vale No vamos a cogerlo aún Porque Vale Aquí están los sueros Y tal Aquí está el suero ese Para el veneno Es aquí Es esta sala No puedo coger nada No hay nada En serio No hay nada Madre mía Fin La máquina Maravilloso Vale Vamos a dejar aquí Las cintas Cinta Y ahora vamos a Hacer lo del emblema Como no me queda Que lo se Voy a dejar esto también Y aún no he gastado La última bala de pistola Así que no la Dejo aún Vale Deberíamos seguir también Por aquí abajo Siguiendo investigando Pero voy a hacer lo del emblema Y me lo quito de encima Además por aquí No parece haber mucho Bueno si Si que habrá cosas Pero Ojo que aquí hay un zombie No sé por dónde Andará Míralo Que valiente Valiente Hijo Se me ocurre Una idea loca Te mato con esto Y gasto la última bala Escofeta que me queda Me quito otra cosa El inventario ¿Qué te parece? Lo bueno de este juego Es que los zombies Están contados Una vez matas a uno Ese no va a volver nunca más Creo que son infinitos Pero bueno Creo que no como Ningún residente débil Bueno A lo mejor el 6 Bueno Pero es que el 6 es distinto Vale Vámonos Vale Hacemos todo lo del emblema Y creo que vuelvo Y guardo Y saco Porque ya es un poco Basta esto Tendría que ser un poco largo A ver Dije que quería episodios largos Pues que si no Es que en un episodio No hacemos nada O sea Soy rápido Pero A ver Estamos yendo bien De ritmo Es que Me conozco el juego O sea Este no Pero Te haces a la idea De cómo va esto ¿Ahora dónde? Se me ha olvidado Completamente ¿Dónde tenía que ir ahora? Ah El emblema Está puesto Aquí abajo Eres gracioso Porque Tú estás siempre A otro lado No molestas Yo he tirado ya La estatua Cuando quiera Cojo el cristal Que está allá abajo De momento No tengo ni por qué cogerlo Así que no lo cojo Porque no va a desaparecer No puede desaparecer Así que se queda ahí Cuando me diga Necesitas un cristal azul Le diría ¡Ey! No sé dónde está Ah, por él Y lo cogeré Ah Sí, aquí es Pues eso Hacemos el emblema Guardo y se acabó ¿Qué hora es? Bugetarme Esta no Esta sí Levar Dame el claro de luna La mejor canción del mundo Ya va La mejor canción del mundo Es el himno comunista Pero en versión remix Vamos allá No hace falta utilizar eso ahora Hombre, no sé lo que decirte Es un piano Ah, vale Que hay que leerla Joder No ¿Dónde está? ¿Qué estamos mirando? No hace falta utilizar eso ahora No sé lo que decirte Claro de luna Tenías que abrirla ¿En serio? Falta la parte central ¿Qué me estás comentando? ¡Que falta una página! ¿Qué me dices? Que me falta una página Colega Pues eso es un problema Muy grande además ¡Ay, Dios! Eso es un problema Se puede seguir investigando la mansión ¿En serio falta una página? Esto no estaba en el plan Rampelspink Y esto no formaba parte del ram ¿Dónde estoy? Ah, vale No puedo ir por arriba Así que tengo que volver Creo que voy a guardar Y ya está Que me está comentando Que está un amigo hablándome Que tenemos que hacer un trabajo Y él no hizo su parte Y ahora me está pidiendo ayuda Porque es idioma Pero bueno Se le quiere un poquito Ah, pues voy a dejar el emblema Más que nada Porque a saber Cuando ¿Sabes? Dejo eso ahí Y ahí se queda Y como voy a pasar por el cofre Cojo ya el cristal Y me lo llevo Gema azul Para mí Ah, que me está hablando alguien Me está llamando mi amigo ese Sí, ahora le contesto Ahora le contesto Te voy a contestar Ahora mismo Te voy a contestar ahora mismo De hecho No tengo para guardar, ¿verdad? No tienes cinta Me está llamando mi amigo Pues se está poniendo muy nervioso Pues tiene que terminar el trabajo Y yo estoy pasando de él Te voy a contestar En, en, en Tan pronto como llegue Hasta el sitio de llegar Que bueno Como tenemos la armadura Podemos seguir investigando cosas Empezaremos En el siguiente episodio Seguiremos mirando mierda Mucha mierda Vamos a mirar Esto pesado es No hizo su parte del trabajo Ya quiere que la haga yo Ay, que escoda Vale, por aquí Que por cierto Viendo la hora Tendría que empezar a plantearme El volver Porque, bueno Volver, ir a la universidad Porque tengo que ir ahora Tengo clases Clases de yoga Madre mía Esa vuelta Cuánta sensualidad Emanas A ver Pues nada Tendremos las cintas Guardamos y se acabó El episodio Ha quedado bastante chulo Dejamos esto aquí Dejamos esto aquí Y Cogemos esto Vamos bastante mal En general De todo Pero bueno De momento Vale Pues lo voy a dejar aquí ¿Qué os parece? Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós